hola estudiantes del colegio bienvenidos al infierno hoy salió doom eterna por fin así que vamos a dedicarnos a destrozar demonios lo que ellos me destrocen a mí pero bueno no importa lo que importa es comenzar a jugar a ver la selección no quiero morir hacerme daño otra violencia siempre hay más aquí otra pesadilla es como pesadilla pero muy importante si mueres la campaña habrá terminado a miras que bien puedes guardar tu campaña para completar la completar una misión y modos vida extra el modo vida extra es un modo especial de campaña para que eres a la antigua usanza si te quedas sin vida extras y mueres se acabó guau vamos a poner mi primera vez y por lo que he visto el juego tiene una dificultad mayor que el anterior voy a traer aquí ultraviolencia porque hacerme daño no esto ultraviolencia venga así que me verán morir hay muchas veces pero también voy a masacrar demonios infierno en la tierra contra todo el mal que el infierno puede conjurar contra toda la perversión de la humanidad vamos a enviarles solo a ti destroza y desgarra hasta que termines esa es la idea no podemos contenerlos bueno pues acaban de hacer un sello gigante arriba de colombia de brasil parte de perú también no podemos contenerlos rezar porque él los vea por favor alguien quien pueda oírme si hay alguien ahí buscando la señal del sacerdote del infierno pues es a él al que temen no a la humanidad o a sus ejércitos temen la marca de la bestia no no Venga, tráeme los demonios. Venga, tráeme los demonios a mi. Ya, comenzamos esto. Y esto que le paso? Si daña lo bastante del demonio, entra en estado tan valiente y comienza a fallar. A ejecutarlo. Si, eso es lo que nos gusta. Como que no. Miren lo que hay ahí, chicos. Y ahora, que me sacan del juego. Usa C para matar demonios, carne de cañón con la motosierra y rebastece de munición. Entonces era un solo combustible y uso los botes de azulean que recorra para recorrer. Si, parecido con la otra, pero ya me lo han desde el principio. Claro que si, bebe, ven. Próximo. Venga. Tiro chinés. Vamos, que estoy on fire, bebe. Un secreto. Un puñetazo en el sello verde. Y como lo doy el puñetazo. Ok, que bien. Doble salto. Aja. Usa espacio para saltar. Volve a hacerlo. Ahora da un doble salto. Si, no se los ve. A ver si. Ok. Y esto. Ah, modificaciones de arma. Y ya le puedo poner algo ya. Yo creo que todavía no. Fue automático. Mantén pulsado mouse para transformar la escopeta en guatemal. Automáticamente automática. Me gusta más esta. Bombas adhesivas. Para convertir la escopeta me ocupando una lanza granadas. Que puede disparar hasta 5 bombas adhesivas. Claro que si. Tengo una modificación de arma. Pulsa. Mantén pulsado mouse 2. Y luego pulsa 1 para disparar. Deja la acción de registrar la zona para encontrar más modbots. Ok baby. Ah, me gusta. Chao. Lo siento. Como que podía ser aquel secreto. Me imagino que sea por aquí. No se rompe. No. ¿Dónde es que estaba aquel secreto caballero? Me hacía un recorrido rápido. No veo forma de entrar. No veo forma de entrar por ningún lado. No veo forma de entrar por ningún lado. Muy bien. Ohhh. Seguimos de gants sin munición. ¡Bien, papa! ¡Le metió la cabeza! desde la cabeza me dieron barcazas infernales barcazas infernales ah mira esto son códigos a lo modo de los poderosos peones los sacerdotes del infierno supervisaron la invasión del mundo de los mortales los peones y titanías esclavizados por los peones que se le pidieron encontrar los avances del infierno en un lugar inexpugnable está en plocas emanaba una potente influencia psícnica que multiplicaba la coordinación de las caóticas huestes del infierno aumentaba como está bien matarlas en cuanto las vea colegas en serio como puedo alcanzar aquel signo de interrogación que había ahí seguro que hay algún secreto por aquí y no puedo todavía no sé cómo acceder acceder a él mira como hay munición aquí muchachos y gasolina para la sierra claro que sí mira como se hace eso bueno colega y después veo cómo se hace el secreto de eso no tengo tiempo ok ok mi alma está protegida no sé parece que de repente se parece a Thanos de repente se parece a Thanos es que nosotros estamos adentro es que nosotros estábamos adentro la consumción demoníaca de la tierra se ha reducido un 36,8% quedan dos sacerdotes bueno pues vamos allá me dieron otro código población más restante ah mira lo que queda de la población mira si Rusia se salvó muchacho definitivamente no le gusta a Indonesia a los demonios ni el desierto del Sahara ni la Amazonia por lo que veo así que ahí los vikingos también se salvaron ahora Estados Unidos me jodió mira Cuba chico como me la han puesto jaja ah mira más acá tampoco jaja está bien vamos a ver es que no me interesa nada de eso no tengo más armas voy a dejarlo ahí cuando me den otra arma lo vengo a buscar un segundo hay algo para acá quizá hay algún secretico escondido por aquí ah un cacodermo porque me apareció un cacodermo si yo no vi nada bueno bueno que me dio ¿no? se ven que me tiró va aquí ¿フル no allá hay que venga muerto yo no vivía asi que no me hace falta nada en munición que si me hace falta y arroba el balón de para allá arriba venga punto débil dar al otro algunos de nosotros tienen punto débil dispararles en ellos para imprimir más daño incluso no da su habilidad parpadean en rojo cuando reciben daño ahora donde mueve que salgo lejos están 60 minutos de ello venga que bien eeeh que la cara no tron eeeh trágate tu propia granada carlón Si señor, para eso estamos aquí, para masacrar demonios. Por lo que veo tiene diferentes tipos de ejecuciones dependiendo de la parte del cuerpo a la que apuntamos. ¿Queda alguien más? Ahí está el arma que necesitábamos. Si señor, venga. ¿Todavía queda alguien más cuando se va a morirse? Ya acaban los zombies. Me encanta cuando le hunde la cabeza. ¿Y para llegar arriba? Ya que sea por aquí, no. Ah no, ya. Ok. Lo mismo de siempre. Claro que si bebé. Ahora voy a buscar el modificador que lo dejé por allá atrás. ¿Qué significa esto? Hay algo ahí que tengo que buscar, pero voy a buscar el modificador. Voy a perder un poco de tiempo, pero vale la pena. Ah, pero como llevo ahí arriba. No, no me digas que perdí el modificador. Ah, pero es que yo soy un idiota, chico. No, no está nada perdido, venga. No, no está nada perdido. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, soy un idiota, bueno no importa, venga. Ahí vieron lo que había, había algo allí, eh. Puesto de automapa, cuando encuentro un puesto de automapa se revelan todas las zonas ocultas del mapa. Puedes ver el mapa en la reseña mapa de expediente, ah, perfecto. Oh, pero que fallo man, que fallo gigantesco, y no hay forma de volver Bueno, me imagino que se pueden repetir los niveles después de acá, a ver si quiera Oh, 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 oh Están fallando entre ellos, interesante ¿Te introdujen en el carro ? que por alguna razón me seguirá gustando en mí ¿de dónde me están disparando? no me lo llevo ¿dónde me están disparando? Senta por allá arriba Bueno esto demora un poco el ritmo del juego pero... ¡Los flujos del cristalabó! ¡Oh! ¡Aaah! Se le había encontrado ¡Eh! ¡Un muñequito! ¡Ja! Y ese muñequito para que sirva No me lo ponen ¡Mmm! ¡Sombie sin! No sé qué, no sé qué más ¡Los soldados! ¡Fusil de plasma! ¡Puede sobrecargar los escudos de energía y provocaba una explosión! ¡Puñetazo sangriento! ¡Sandoble a puñetazo! Yes Secretos de ejecuciones Bueno, pensé que me iban a poner algo del... Oja ejecutoria Y ese es algo que no está Bueno... Bueno... ¡Ah! ¡Aaah! Mi primera muerte ahí... Venga... Bueno... ¡Song de ejecutoria! ¡Siéntico! ¡Huy bien! ¡Feliz! ¡Song de ejecutoria! ¡Aaah! ¡Song de ejecutoria! ¡Song de ejecutoria! ¡Huy bien! ¡Puñetazo! ¡Huy bien! ¡Nosotros no le prometamos! ¡Nosotros no le prometamos! Pero era necesito salud urgentemente que estoy todo ah frenético macho así me gusta los acceso amarillo interesante ¿Quién iba a tirarle esa bolita de fuego, macho? Venga Trepa por las paredes, bueno, eso es novedad, se puede agarrar las paredes montando No hay más nada por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está marcado aquí? Oh, vidas extras Ah, pues qué bien Me imagino que eso significa que cuando me maten vuelvo otra vez Oh, me gusta, ¿qué es? Ah, el acceso amarillo Ok Algo ahí arriba Deberíamos haber puesto eso allá en aquella... Spyro rojo Para yo regresar y buscar mi modificador de ama que nunca lo puse Oh, qué idiota fui Hola, Andy Hola, Andy Hola, Andy Venga, ahí para Chao La purificación de la tierra es un requisito en el camino hacia arriba Ah, claro que sí, me sorprendieron Gracias a la iniciativa de fusión infernal de la UAG, la humanidad puede alcanzar todo su potencial ¡Ah! ¡Ah! Esto no se va a quedar así, venga Queda uno por aquí Si Sí Evidentemente, yo soy muy alfó No 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 Gracias a la iniciativa de fusión infernal de la UAC, la humanidad puede alcanzar todo su potencial. Espérate, me mató el fuego de nuevo. Venga, demonio. Ahora uno lo mate siquiera para rematarlo. Eso... Dame vida. Debería matarlo con la... Pues todo no se puede ir tan a lo loco. Oh, pero bueno, que pesado se ha puesto este bicho. Que tampoco tengo mucho espacio aquí para moverme. Anti ت television. Está h支ero como cualquier transacción una constantemente de santa cierta deuda. eya Tres seres sea alta la luz. Enero algunos serán muy aun. K mechanisms提 chegar en Tough Road Drive에 lifts a saltorón de la zona die Hyade. Como puede ser elẹ deve ser un concreto. Estoy con un saludo bastante escasa, más una de esas bendita bolas de fuego, mira se había saludo aquí, y yo rompiéndome la cabeza. Eso se romperá, mira había una vida ahí. Se accederá por ahí imagino. No, no hay forma de alcanzarlo por aquí, así que debe ser por aquí arriba. Y hay un muñequito también. Voy fuera. No hay forma de alcanzarlo. Al modo extraplanetario se ha sido una invasión, una mayoría de estas naves. ¿Por qué se rompió así? No hay forma de alcanzarlo. Si es esto, venga. Continuamos. La purificación de la tierra es un requisito en el camino hacia arriba. No hay forma de alcanzarlo. No hay forma de alcanzarlo. Mira, modificador de arma, a ver si no soy idiota y no lo veo pasar. Tiro de precisión, montemos a Maudo. Para activar el caos, tengo que disparar. Claro que sí. Oh, micromisiles. No sé, estremamente disparo con más precisión, lo cual me vendría muy bien. Eso sí. Granada de fragmentación. Punza control o Mauds 3 para lanzar una manada. Uno, dos, dos, dos. Dos, dos, dos. ¿Listo? Bien. Si entró al instante. grango verde aquí, no son a los epapadiantes del metro punto débil del cacodermo, el cacodermo es un demonio pesado en que los precios que atacan con una batenta en talla a corta distancia puede esperar una bomba o una gran deflometación a la boca para que estén con él chicos no sé por qué me gustaría más que no me dijeran las cosas, que yo la descubriera pero bueno venga ya me la dijeron, aprovechase de eso más interesante como tú la descubres dame tu ojo, dame tu ojo quiero ok 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 ¿dónde está el hombre? Uh, bonito de subir Jeje, ¿y ahora quién le vas a dar? Cabrón de mierda Cabrón de mierda Cabrón de mierda ¡Ah! Bien ¡Vaya! Me cae arriba bien creo que está haciendo la hora de irnos de aquí por lo que veo no es más secreto aquí ni nada wow un mechamesha a la UAC le gustaría darles las gracias por su apoyo durante esta transición de nada qué bonito su sufrimiento hola bebé venga abro la boquita munición escasa no hay más secreticos por ahí aparentemente no no se rompe no ay soy un idiota menos más que esto no me consume de la vida si no tengo que apretar eeeh pensé que estaba en asasin crick y se agarraron automáticamente no hay más eskg no son no son no son 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 se en el formación del arco, que fue eso? formación del arco ah, habrá completo con la solución de los países, la frontera de la conmoxión, han dejado de asistir eso después voy a ponerme a leerlo, no quiero perder más tiempo leyendo cartelitos, dentro del juego, uah, pero que atrevido este está culito, ah no, ya te mate próximo cara de que hay algún secreto por aquí jaja por idiota habrá otra forma de ejecutar este conmoxión, se está arrancando el lobo veamos si no hay más secreto por aquí, hay una huida de arriba pero como llego allá arriba, será por aquí por aquí lo que voy a hacer es, así sube sube y 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 La reunión de los sacerdotes tiene lugar justo encima de ti, según mis escáneres hay un ascensor en el centro de la instalación Ok, vamos para allá, es que todavía falta nivel por recorrer Parece una canción vikinga Voy a jugar Viaja rápido, permítete transportarte a punto de definir el mapa Uh, que bien, a ver si me permita volver al principio A ver No veo nada Barcaza, ciudad Ciudadela La ciudad está aquí, está el recurrito de allá A ver, a la barcaza Ah no, esta es la del comienzo Oh Esta es la del comienzo Ah, pero No, pero yo no quiero ir a la barcaza, pensé que era el comienzo La... No sé, como que voy a hacer este secreto Ah, ¿cómo que duras? Ah, no, ya no, ya no No, ya no No... ¿Tend Derek es patar la cala Entra un zombie. Bien, ahora vamos a ver. A ver si me mando al principio a la ciudad. Me refiero al centro, creo que ya tengo. A ver. Me tenia preocupado porque normalmente os permiten eso. Aquí, bebé. Pulsa F para intercambiar modificaciones de APA. Puedes hacerlo durante un combate para matar. Claro que si. Como este aquí. Y como este. Misiles. Yes, baby. Claro que si. Había un secreto aquí arriba. Que le va a ser de un like. Ah, lo mismo. Jajajaja. Tenemos el mismo cuchillito, baby. Bien. Por aquí. Vamos a una ciudadela entonces. Darnilox. Darnilox. Los tres sacerdotes del infierno que deben encargarse de que la invasión de la tierra tenga éxito. Darnilox. 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 Los tres sacerdotes del infierno. Darnilox. Darnilox. o comenzaron a preparar a la tierra para el ritual de sangre final vinculado por la sangre del ritual oscuro que consumió el planeta mientras uno de ellos viviera continuaría dicha consumción y los infiernos podrían seguir gobernando el mundo mortal sin experimentos ah, está bien, hay que matarlo hay secretos aquí que yo pueda la can maker ha acudido al encuentro, pero según parece fuera de sus dominios es indestructible hasta que llegue yo hello hola como están como es posible ningún humano puede atravesar el portal ese cabeza esto no cambia nada el sacrificio de este mundo a la gloriosa can maker se realizará y volveremos a restablecer la energía tal como está escrito con las almas de los infieles no podrás impedir que sean juzgados ok clarito 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 esta vez esta vez ha sido demasiado lejos no puedes interferir no puedes interferir ahora la humanidad tiene la ocasión de arrepentirse de servirnos a nosotros no oses resistirte a la voluntad de la can maker activando el portal activando el portal pues será tu destino ser un instrumento bien hasta aquí llegamos hoy primera misión completada wow que juegas gente no son ustedes pero yo me siento listo para el próximo capítulo así que nos vemos en la próxima hasta luego 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 hasta luego